mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz lunes de rebajas aquí en Ross les vengo a contar que esta semana se va a rebajar todo el departamento de casa y todo lo de Halloween mis amigas así que si andaban buscando alguna cosita para decorar ahorita es cuando miren estas estatuas más o menos estaban como en 100 dólares rebajaron a sólo 30 igual esta y aquí estaba otro más que ya se lo llevaron era uno bien espantoso con una calabaza que estaba deteniendo como una calabaza media tenebrosa también por 30 dólares mis amigas y miren estas eran de 60 ya las tienen por 42 que la mayoría rebajó todo lo que tiene que ver con Halloween calabazas todo rebajado 42 dólares también estás a ver este vamos a ver tres calabacitas por 17 dólares y a ver la bruja está era de 35 y la tienen por 12 dólares nada más que se está deshilando miren esta es una camita para un gatito un perrito era de 20 ya la tienen por 5 dólares también saben que otra cosa de un rebajón pero bastante lo que viene siendo mesitas muebles todo eso nada más que como pueden ver ya dejaron vacío mis amigas había mesas hasta de 7 dólares que costaban 120 tantos como 120 dólares sólo 7 dólares pero ya se nos llevaron miren todos los disfraz también ya rebajados 2 99 3 99 3 dólares 3 dólares la mayoría son de 3 dólares y todas estas calabacitas a ver estos 2 49 original eran de 7 miren esta era de 17 y la tienen por 12 9 dólares esta miren este para ponerle dulces era de 40 y lo tienen ya por 7 99 como ven creo que lo usa no no estoy 100% segura pero creo que se lo usa aquí tienen otra calabacita aquí tienen otra calabacita era de 10 y ya la tienen miren por 1 99 está perfecto para venir y comprar cosas para el año que viene en el de 7 dólares a sólo 99 centavos son 3 y luego estos son 4 platitos por sólo 49 centavos con sus calabacitas a ver las calabacitas 2 99 original eran de 4 estos rebajarían o no si eran de 18 y los tienen por 13 dólares son en color dorado esta 7 dólares original era de 10 y esta que era de 13 ya la tienen por sólo 9 dólares todo mis amigos cualquier cosita que tenga de halloween cualquier cosa así revisenla porque de seguro que ya rebajó a ver estos se miran negros 9 dólares pero no no son de halloween miren este está hermoso el color es así y era de 25 dólares ya lo tienen por 17 este también con girasoles bien hermoso esto cuesta carísimo en el mycos mis amigas era de 25 y también ya lo tienen por 17 dólares cómo ven las especiales que pone Ross más calabazas en descuento todo lo navideño nada rebajó ok nada más para que no pierdan su tiempo ahí si andan buscando cosas en descuento esta era de 15 ya la tienen por 10 miren a mí me gustaron estas que ya llevo una para mí eran de 7 y las tienen por 5 dólares y esta en sólo 9 qué bonita verdad a ver estas también están preciosas 6.50 original eran de 9 muchas de las cobijitas estas también rebajaron a ver vamos a ver si encontramos algunas ya rebajadas ok esta sale a 35 es tamaño king pero está a precio completo a ver este en color rosa es tamaño full queen es de Nicole Miller y sale a 40 dólares y sale a 40 dólares su cama se mirará así Carl Langerfield también a precio completo esta sale a 20 dólares y esta 13 aquí tienen dos rebajadas esta era de 20 y la tienen por sólo 14 dólares es así esta también tamaño full al queen era de 30 y la tienen por 21 así se mirará la camita otro de Nicole Miller en 30 dólares miren la misma Carl Langerfield pero en blanco por 20 dolaritos las medidas son 50 pulgadas por 70 miren esta por los colores yo creo de otoño que tiene era de 17 y la tienen ya por 12 está bastante grande dice que son 152 centímetros por 229 es una king de la marca Colombia en 30 dólares súper calientita y suavecita a ver esta miren también rebajada era de 23 y la tienen ya por 16 dólares está hermosa y súper grande también otra rebajada también por los colores otoñales miren era de 13 y la tienen por sólo 9 dolaritos así que vayan a sus tiendas mis amigas y revisen lo que piensan que se mire como halloween o como colores de otoño miren esta qué bonita es en king size de la marca Juicy Couture son tres piezas bien pero bien suavecita pero esta sí va a estar a precio completo 45 dólares qué hermosa verdad está divina a ver esta se me figuró otoñal pero no todavía sigue a 35 dólares es en tamaño king a ver vamos a ver si le atinamos esta creo que va a haber rebajado ay no 18 dólares no no servimos para atinarle aquí esta otra pero también no rebajó 18 dólares por esta y miren ya que andamos entradas aquí pues de una vez vamos a mirar las navideñas que están llegando en estos colores 20 dólares por esa 13 por esta 13 también esta está muy bonita de tamaño twin y sale a 17 dólares pero acá está llenísimo miren las pusieron mero al frente miren qué bellezas estas estas 60 por 70 13 dólares a mí me encantó ahorita la busco esta es de 20 y esta es de 13 creo que ya la tienen en el carrito aquel miren 13 esta en rojo por 13 dólares y en blanco con dorado por 13 tienen muchísima casi todas son del mismo precio esta tiene honguitos navideños y está en 13 dólares también qué bonito todo verdad esta fue la que me gustó a mí a poco no está bella sale a 13 dólares también tiene hasta chocolate calientito disculpen la música pero también está aquí a todo lo que da mis amigas miren esta dice que era de 60 dólares pero no lo creo creo que tenía el precio equivocado pero ya está rebajada a sólo 42 tamaño king algunas de estas rebajaron como pueden ver esta no rebajó pero esta 20 era de 20 y la tienen por 14 y la fu era de 25 y la tienen por 17 king cow 100% algodón era de 35 y la tienen por 24 y aquí tienen otra abajo que también es king esa era de 35 y la tienen por 24 increíble pero las almohadas también mis amigas dieron un rebajón espectacular miren esta era de 18 13 dólares estas se pueden usar y estarían perfectas como para navidad lo rojo también como que le ajustaron el precio a ver esta vamos a verla eran de 20 y la rebajaron a 18 2 dolaritos ya son 2 dolaritos era de 11 y la tienen por 7.50 en ese hermoso color esta también está hermosísima era de 13 y la tienen por 9 y esa sí pero esa es solamente una acá tienen otra se puede hacer el set esta también le ajustaron el precio a 18 dólares a mi me encantaron estas miren que hermoso el color vean eso están bellísimas a ver creo que estas también les ajustaron el precio a 18 dólares miren el gingerbread man este sale son 2 si parece que son 2 por 25 dólares es la niñita y el niñito si es niño como que lo miro muy femenino pero están bonitos las traía muy retiradas otras rebajadas que eran de 19 las tienen por 13 dólares que hermoso 20 por aquellas y aquí tienen otras en color verde esta viene de una almohada era de 17 y la tienen por 12 y las que tienen girasoles pues claro que rebajaron es una almohada era de 17 y la tienen por 12 dólares todas todas las que tienen girasoles y esta porque tiene calabazas también ya de 17 a 12 dólares esta si miren que hermosa como les digo ahorita está perfecto para si no lo van a usar ya este año y el año que viene también lo pueden usar estas eran de 25 y les ajustaron el precio a 20 calvin en queen ese es el precio que les digo 60 dólares y ya la tienen a 36 increíble verdad cubre colchones de la marca king cow era de 27 y lo tienen ya por 19 es así y es calvin sábanas en tamaño queen eran de 20 y las tienen ya por 14 dólares y cual otra miran rebajada miren la náutica esta está bonita 28 dólares en tamaño king cow y otra de king cow en 35 dólares steam en mismo tamaño 23 dólares los edredones también rebajaron este ya está 42 dólares es tamaño king si le buscan hubo algunos que rebajaron a muy buen precio los tapetes también otra de las secciones que rebajó cualquier cosa con calabaza o con algo halloween revísenlo a mí me encantó este 6 dólares estos no van a haber rebajado porque son navideños 6 dólares por este qué bonito verdad y este también está bello miren en 6 dólares a ver si les puedo enseñar algunos de los que rebajaron este era de 10 y lo tienen por 7 7 dólares también por el de honguitos este halloween es de 1.99 vean era de 8 y solamente 2 dolaritos ya este con girasoles en 5 dólares este original era de 7 otros 5 dólares por este 3.50 por ese en color negro este está dañado creo que este va a ser el de 1.99 también verdad sí 1.99 así que mis amigas aquí se trata de venir a esculcar a revisar todo porque hasta abajo está lleno de tapetes rebajados vean este agrado qué hermoso el color sale a 40 dólares y es de la marca Kenneth Cole en tamaño full queen qué bonito Alan Klein también full queen en 40 dólares y miren aquí es uno en rosa rebajado 45 y lo tienen por 22 vamos a darle una revisadita a las bolsas a ver si llegó algo nuevo ok miren esta de la marca Stingaren 35 dólares por ella esta correa está bellísima tiene compartimento con cierre el centro y uno a cada lado qué bella Tommy Hilfiger con cierre en la parte de arriba 32 dólares por esta crossbody de la marca Tommy Hilfiger esta sale a 22 dólares esta tiene correa angosta bien hermosa también y creo que esta se les enseñó el otro día pero tenía el cartón puesto y no se miraba muy bien 22 dólares por esta correa angosta también de la marca miren este café me encantó es de la marca Chelsea Paris es una mochila y sale a 30 dólares y como me gustó ese café me di cuenta que tienen esos Stingaren de 40 dólares trae un pouch dentro que se puede hacer crossbody también qué bonita y la correa es así miren otra Tommy esta cierra con un botón y sale a 30 dólares qué bonita verdad con esos colores bien bellos y aquí tienen esta con cierre en la parte de arriba el otro día les mostré una así pero con café esta es de 30 dólares un bello corazón de la marca Stingaren en sólo 25 dólares y aquí tienen otra de la marca Stingaren miren qué bella con su correa bien ancha en 35 bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar ya saben qué lunes y martes los videos no son nada largos pero el resto de días me repongo ok 22 dólares por esta de la marca Tommy Help Figure tiene correa angosta y este compartimento y miren una Kipling en este bello color de 30 dólares Tommy Help Figure en gris por 30 dolaritos esta cierra con un botón todo está hermoso y miren esta también de la marca Tommy que parece casi hasta un maletín de lo grande que está en 30 dólares cierran la parte de arriba esta tiene correa ancha sus agarraderas es de la marca Stingaren qué bonita es como material alonadito sale a 37 dólares bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar ahora sí que el eterno me lo bendiga hasta la próxima adiós la pregunta es que Gracias por ver el video.